Bueno señores, ha llegado el momento de conocer los detalles de una producción que este jueves entra a todas las salas de cine. Debo decir que es una historia que promete muchísimo y que invita a todo el público dominicano a conocer de esta historia basada en hechos reales, que tiene mucha carga emotiva, pero también una denuncia social importante. Se trata de Dani45, está con nosotros Raymond Moreta, que es el sargento Mateo, un sargento que está navegando en aguas turbulentas y que sale adelante, ¿verdad? Porque el bien persevera, es la lección un poco que hay detrás de tu personaje, cómo está mi vida. ¡Ay qué gusto tenerte mi amor! Es que todo es de nuestra casa, cariño. Me siento justamente en casa, un saludo especial a toda la gente que sintoniza, pero sobre todo aprovecho para mandarle un abrazo bien fuerte ahí, el señor director, el querido Manuel, que pues era director también por supuesto en Teleantillas cuando estaba en Yandras. Con Yandras, que de ahí tú fuiste catapultándote y promoviéndote como talento, claro. Es de la familia de aquí, del grupo Corripio. Por supuesto que sí, me siento en casa. Estás más chiquita, espérate, déjame ver. Ahí está, ahí está. No, no, que estaba más chiquita que tú, ya. Ahora, ahora sí. Raymond, cuéntame un poquito de esa historia. Yo sé que tienen una película que ha durado casi tres años, en un proceso de rodaje, producción, postproducción. Finalmente este jueves está en todas las salas de cine y agradeciendo el apoyo de Caridea en Cinemas, que apuesta al cine local y a los nuevos productores de cine. Por supuesto que sí. Bueno, Wanda, nosotros felices porque como bien has dicho, esta película ha pasado por un largo proceso. Nosotros estuvimos empezando la filmación en pandemia. Sí. En 2020 y estábamos rodando entre febrero, marzo y ahí vino entonces toque de queda y faltaban algunas escenas, lo que implicó que nosotros retomáramos la filmación en enero de 2021 para terminar esas escenas. Ya tú sabes que uno en pandemia, ¿verdad? Confinamiento. Era un desafío. Aumenta una librita. ¿No te sirvió el uniforme cuando regresaste? Me sirvió, a duras penas, pero me sirvió. Y también el desafío de mantener que si el bigote, y no sabíamos exactamente cuándo era que había que retornar. Terminamos retornando 2021, enero, pero estuvimos en Quito del tiempo. Sí. Desde julio, agosto, dime ya, ¿qué hago? ¿Me dejo la barba? ¿Me pongo el bigote? O sea, fue un proceso bastante interesante. Tuve la suerte de que previo a eso me tocó hacer una producción donde estaba siendo un personaje también de oficial. Ok. Entonces pude mantener un poquito el corte. Mantuviste la esencia. Así es. Estamos viendo un poco de las imágenes de la película, incluso Behind the Scenes. De verdad que hay un elenco de primera. La película tiene un protagónico fuera de serie de Ramón Emilio Candelario, que de verdad, para mí, va a ser un antes y un después de su carrera. Dirigido y con el guión de Gilbert de la Rosa y un súper elenco. También está Hansel Santana, está Antonio Melenciano. Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel Martínez. William Simón. Hay un elenco buenísimo. Así es. Bueno, Gilbert de la Rosa y toda la producción apostó un poco a esa combinación. Erling Saúl, que también es un talento de esta familia. Erling Saúl, un talento de la casa. Y bueno, justamente respondiendo a esa mezcla de talento joven, talento experimentado y demás. Entonces, eso surgió muchos frutos, porque tanto estábamos ahí, jóvenes que ya nos conocíamos, pero también aprendimos mucho en el proceso. Y los que teníamos un poquito más de tiempo también, con los muchachos que estaban participando, la gente a veces habla mucho, bueno, estos son extras. Señores, el cine necesita de cada una de las personas y si no están a todos o todos los personajes, claro que sí, una persona que te mire a cámara cuando no debe, que se ríe en una situación como esa. Entonces, fue un desafío, pero surtió su fruto, porque siento que todo el mundo, todos como actores, nos dimos el respaldo. Y el trabajo magistral de Ramón Emilio Candelario, como bien dice, es digno de resaltar. Ramón Emilio se metió en la piel de Dani, desde la voz, desde la caracterización. Y a mí que me tocaba entonces la contraparte, este oficial que trata de hacerlo todo correcto y que en algún momento lo confronta, era muy importante la energía en la que estuviera él, para yo sentir que estoy frente a este temido criminal. Y un poco yo trabajar ya la emoción de que soy esa autoridad, pero que tengo el respeto a este tipo. Pero que hay un contrapeso de autoridad, porque hay una frase incluso icónica, que en aquellos tiempos lo que lo vivieron decía, que él decía, usted es jefe de... De ahí para allá. De caseguardia para acá, el jefe soy yo, usted es jefe de caseguardia para allá. O sea, que era bravo el tipo. Para las nuevas generaciones, ¿quién era Dani 45? Dani 45 fue una persona que ejerció un control sobrenatural en las cárceles de la República Dominicana, principalmente en la cárcel de la Victoria. Estamos hablando de finales de los 80 y principios de los 90. Donde se le dio muerte. Donde se le dio muerte ya a mediados de los 90, años 1995-96. Entonces, claro, digamos que es el primer probó, como se le conoce ahora. Muchas personas han hecho, digamos que acontecimientos parecidos a raíz de lo que pasó con Dani. Recordamos luego a Florian y algunos personajes como eso. Pero Dani 45 fue la primera persona que sonó como ese control que no venía de la autoridad, sino más bien de un tipo que está preso en la cárcel, ejerciendo ese tipo de dominio. Entonces, ¿qué queremos, Wanda, con eso? Que a veces la gente siente que uno está haciendo como una apología de ese personaje. Estamos destacando. Exacto. No es Dani el héroe. Es mostrando precisamente la crudeza, los abusos, de parte y parte. No solamente de la figura de Dani 45, sino también los excesos de la policía, de los alcaides de ese momento. Y bueno, que todavía permanecen con los reclusos, el tema de los derechos humanos. Todo eso se ve en esta drama. Todo eso se ve y obviamente para que ocurra esto de que haya un preso controlando la cárcel, tiene que haber alguna complicidad oficial y eso es lo que la película retrata. Para que este tipo llegue a tener ese control, tiene que haber alguna especie de componente con la autoridad. Y eso se refleja allí. Lo vemos a veces en estos tiempos también y la película lo que busca hacer es una denuncia social al final de cuentas. Ok. Mañana tienen la gala premier y el 20 de abril, o sea, este jueves, está ya Dani 45 en todas las salas de cine. Yo me sé bastante los temas y es porque formo parte de la producción. De hecho, tengo unos pequeños números ahí dentro de la película, agradeciendo al director por la oportunidad. Y cuando tú vienes a ver, mano, podemos protagonizar una. Que ella lo dice muy modesto porque Wanda ha sido una pieza clave, Manaya Films en general, ha sido pieza clave en todo este proceso. La parte de producción es muy importante en una película y toda la facilidad que nos han dado ustedes, toda la preocupación que han tenido porque los actores estemos a tono. Hablo de los actores por hablar de mi gremio, pero sé que han tenido esa ocupación con toda la película. Es parte del buen resultado que sé que la gente va a valorar. Y por supuesto te vamos a ver ahí figureando que me tocó actuar tan contigo también. Claro que sí, Yuti. Bueno, señores, 20 de abril, Dani 45, gran estreno en todas las salas de cine. ¿Qué le parece si se damos a la gente con un poquito del tráiler de producción? Una probadita. Vamos a ver, vamos a ver.